LA LEY DERMANÍA Estamos en el aire Por ahí un monitor Esta es la presencia y participación del líder de los sonidos en Puebla Y bueno pues recordando los años maravillosos Hoy vino mi compadre en La Conquista Trajo su juguetito La tornamesa Claro que sí, hoy se quedó a seguir transmitiendo Hoy por producciones Gable como DVD Todo, todo bajo control Vamos a checaros este temita rico y suave, sabroso para ti Aquí y ahora Tiene con sabor para saludar a Grillito Flores El famoso Oscar Rosano Vale bonito con sabor Ve como suena bonito, eh Allá por los noventas Como sonaba la música en acetatos En los noventas pa' atrás Y sin graves, por eso Costaba un chingo sacar los graves a los acetatos Baila, baila, baila Hasta que descubrimos el maravilloso probaz Que nos trajeron de la Ciudad de México El buen Ramón Rojo Bueno yo al menos ahí lo conocí El famoso probaz Chulos madrazos Puro grave Para que sigan gozando mi compa y con su negrita Suena con sabor Que suena mi mambo Aquí Rico y sabroso que suena mi mambo Y ahora Lady Rico y sabroso que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo Rico y sabroso que suena mi mambo Y con la sonora lo estoy tocando Rico y sabroso que suena mi mambo Para que sigan rompiendo y gozando Rico y sabroso que suena mi mambo Oye como suena mijo Ahí se le ponía sabor Pista muy esbelet La nopalera Llegó el famoso chacharraco Así de le bonito ya en casita 90 son clásicos de clásicos Cuando la joy sonidera, la reina de las pistas Con su baile espectacular Que nos ofrecía la joy sonidera, ándele ¿A poco sí la viste? ¿Sí grito? ¿Sí se soltaba la greña? ¿Se soltaba el chón? ¡Qué bonito sonaba las raconas! ¡Puro raconazo! ¡Bonito! Es bonito recordar, eh Llegó Vero Castro Mi compañero La Conquista ¿Lo acompaña a quién? El Chalala El famoso Chalala ¡Se me salen los daños! ¡Digo, digo, digo! ¡Sí grito! ¡Qué bonito suena el chicharrón! ¡Qué bonito suena el chicharrón! ¡Buenitos cueros! ¡Qué bonito suena el chicharrón! Ahí se le ponía sabor al sabor Que suenen las guitarras Para el famosísimo Perrita ya presente hoy Mi compadre Genaro Acebo Que también es de Amalucan, eh Pero dice la banda que ni se acuerdan de ti ¿Dónde vivías o qué? Mi compadre La Perrita ya presente hoy No hubo tiempo extra hoy Qué bonito suena el acetato Hoy para saludar a mi compadre Eduardo Franco Sonido intocable Nos vemos el próximo sábado aquí, eh A bronco que suena mi mambo Y se va Bueno, mis amigos nuestros Chulada, ¿no? Recordar aquellos tiempos Hoy recordar le tocó al famosísimo Berre DJ Pues probar algo de la buena música Y más bien Para que Para que se dé cuenta que no era tan fácil No era tan fácil hacer un chingo de malabares ahí con la música en acetatos Bueno, pues este Viene la presencia Para DJ Gato Sonido Arpa Azul Cuando lo miro Dale para acá un ratito, se ha sido el coto Hoy recordando con la música de acetatos Bueno, pues damas y caballeros Hoy de nueva cuenta con ustedes Bueno, pues a petición de mi compadre Joaquín Producciones Gébol Toda la ley de armanía Ahí está para mi compadre Ley del Junior Para el ingeniero Brandon Gracias Hoy estamos otro ratito más con ustedes Aquí en esta En esta transmisión En Producciones Gébol Bueno, pues hoy queremos agradecer a todos y a todos ustedes que nos están acompañando Muy especial para las hermanas Blanquihuepa Aquí presente con nosotros hoy Para Morenaxia de Fuego Flama Cumbiambera aquí presentes hoy Para mi Chananá DJ Chananá que ya no quiere pasar Que dice ya le da miedo venir aquí Con los acetatos Dice que da miedito ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será mi Brandon? Este algo va complicado La verdad mis respetos en aquellos ayeres Algo complicado Algo complicado Bueno, pues hoy quiero saludar a mi compadito Sonido Andino Hoy para su hija Sí, va Para su hija que está con nosotros hoy Sonido Andino Para el amigo Virus Para Flama Cumbiambera Bueno, pues damas y guerreros Vámonos con algo de la música del ayer Los temas con historia Se hacen presentes aquí En Producciones Gébol Y que pues realmente estamos contentos Y vamos a colocar uno de los temas Los temas del ayer Algo de la música rica Que tú vas a recordar En esta ocasión tenemos preparado para ustedes En esta noche Este gran tema que nos dice Algo de la música Directamente desde el baúl De la música que conquista Escúchala más Vamos a recordar este tema señores Algo que nos dice para ustedes hoy La diosa Sí, la diosa de cumbia ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah cabrón! Ya me hacen falta Los pinches lentes ¿Vá? ¡Vámonos! ¡Oh recordamos! Hoy en Producciones Gébol Echa mi celular Acá está Para mi compañero Van sonar los tambores El ritmo de cumbia Algo de la música de Venezuela El ritmo sin tabú ¡Sí señor! Van descendiendo sus piernas Hoy para la Pantea de Sabrosa Buena Miss Saludos para la conquista Con poder La diosa Van lanzando sus caderas Para la con sonridera Dios está de cumbia Escúchala más Dios está de cumbia Así se llama el tema Dios está de cumbia ¡Vámonos! 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 Dios está de cumbia Y arrastrando sus pies Por el beso de las cadenas Para miñito Flores Naciendo la cumbia Naciendo la cumbia Y somos chino Y somos chino Amor, amor, amor Chinos perfectos Escucha mi chapulín Estos son los temas con historia Aquí en Producciones Jemot ¡Vámonos! 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 Recordamos Escúchala ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hoy la música que conquista Se hace presente ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hoy para el ingeniero Brando Gracias Por prestar la cabina Esta noche ¡Vámonos! Escúchame Y Joaquín Rosete Para Sonido Andino Mucha lavandota De la Romero Vargas ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Hoy para nuestra amiga Vane Allá en Bosque San Sebastián Escúchame ¡Vámonos! 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 Temas con historia ¡Vámonos! 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 El famosísimo Ricardo Martínez Directamente desde El baúl de los recuerdos Así es Mi chapulín Bueno pues Damas y caballeros Hasta aquí nada más Este gran tema Algo de la música Que trajimos para todos Y cada uno de ustedes En esta ocasión Bueno pues hoy Por parte de La música que conquista Aquí en Producciones Gébol En esta ocasión Hoy contentos Felices de estar Bueno pues Un ratito cotorreando Interactuando con todos ustedes En esta ocasión Bueno pues quiero saludar Para el amor De la Miguel Hidalgo Y la vieja escuela Sonidera De parte de nuestra amiga Zulén Lucas Lucas Ascue Claro que sí Para Chacha Raco Claro que sí Que está con nosotros Hoy Con nosotros En esta ocasión En esta noche Bueno pues queremos saludar Al Flaco Salsero Y Polo Zagal De parte de mi compañero El Chiquitín Y ya está con nosotros Hoy conectados Hoy en esta tarde Directamente desde La Colonia de las Estrellas Bueno pues si tenemos fallas Estamos en vivo Y créanme lo que sí Mis respetos A los antañeros Que utilizaban Los temas Bueno los sonideros Más que nada Hicieron un problemita Atinándole a la raya Dicen por ahí Sí va Era atinándole a la raya Pero la verdad Hoy estamos contentos Y como nos salga Como nos salga Acá En esta gran transmisión Con producciones Quebol Esta noche Queremos saludar A nuestra amiga Vane Para Frida Allá En Capulines Para Nena Ramos Allá en Colombre Nuestra amiga Nena de Ramos Un abrazo fuerte Por parte de la música Que conquista Bueno pues en esta ocasión Vamos a recordar ese tema Algo de la música La música de los ochentas Algo de la música rica Que tenemos preparada Para ustedes En esta ocasión Esta agrupación Una agrupación Bueno pues realmente Famosa En todos los sentidos Porque Nos inyectaban La música La música sabrosa Un tema que ha tenido Muchos Bueno pues muchos Temas Muchas versiones Que hoy En esta ocasión Te voy a presentar Un tema Bueno pues una versión Al estilo Que bailábamos Y disfrutábamos La música del ayer Flama Cumeamera No me va a dejar mentir Porque son los temas Si Los temas con historia En esta noche Para ustedes Algo de la música rica Que nos dice Para recordar Así que Vámonos Damas y caballeros El tema que nos dice Algo de la música De Tito Cervantes El tema nos dice Sí El tema nos dice Mala Vámonos a recordar Esta noche Algo de la música rica Algo de la música sabrosa Para ustedes Hoy Escúchala Vámonos Vámonos Que suenen Los chicharrones Ven a malujas Aquí presentes Hoy Escúchala Vámonos Temas con historia Mala fuiste para mí Que cosa Ahí les hablan A todas las malas Me hiciste sufrir Pronto tendrás Para Blanqui Huepa Mala fuiste Fabiola Las hermanas Huepa Mi camino Mala fuiste para mí Para la morenaxia De fuego Que presenta el sol Vámonos Y cuando llegue La noche Sola tú estarás Y cuando llegue La noche Saludos para el famoso Chiquitín Nico Velásquez Mi sentimiento es por ti Este grito flores Ya no existirá Aquí presentes Hoy Mi sentimiento es por ti Escúchala Teresa Ya no existirá Vámonos Mala fuiste para mí Temas con historia Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Para mi compadre Sonido Andino Aquí presentes Hoy Y su hija Aquí en Producciones Gébol Vámonos Para Wendy Aquí presentes Hoy Sonido Andino Esta noche Vámonos Saludos Al sonido Super Guate Vámonos Esta noche Para DJ Wendy Aquí presentes Hoy Y Sonido Andino Mala fuiste para mí Ya no te quiero en mi camino Mala fuiste para mí Yo compartiendo Ignacio de Ixtapalapa Con toda la banda Tu castigo Amás chingón De tu parte en cabina Ignacio Almaraz Cruz Mala me hiciste sufrir Aquí presentes Pronto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar DJ Wendy Sonido Andino Sonido Andino Hoy con la música Que conquista Juan Martínez Esta noche No te estoy nombrado Para sonido Sensación Vega Del barrio De la López Mateo Si señor Escúchala Me vas con historia Esta noche Para la ley de armanía Para nuestra amiga Morenita de Fuego Aquí presentes Hoy DJ Chananá Que ya me dejó morir solo Saludos a Viguito Flores Y al buen Estefan Brisas del Valle Para las Peques de Amaluja Chicas del Fabor Mala fuiste para mí Y la More De la Miguel Galgo Mala me hiciste sufrir ¿Te acuerdas mi Brandon? Pronto tendrás tu castigo Temas con historia Mala fuiste para mí Ya no te quiero en mi camino Igual tema Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Saludos a mi comadre Sonido Cajas Cuán Bueno pues nada más que veros Hasta aquí nada más Un tema con historia Algo de la música del ayer Algo de la música de Tito Cervantes Y Suárez 5 Los temas de los 80's Continuamos adelante Adiós compa y gato Cuántas veces me has dicho Es muy sin vergüenza Ay de mi compadre Ay de mi compadre Y lo voy a matar Por decirme gato Aquí hay gato encerrado Y aquí mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato casa el ratón El ratón se come el queso El queso lo da la leche La leche la da la bata La bata tiene los carros Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por decirme gato? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo le digo Sí, sí Por decirme Lo voy a matar Bueno, pues hoy quiero agradecer a mi compadrito el ingeniero Brandon Gracias por Echarme unos fonditos muy sabrosos ¿Eh, mi Brandon? Te la sabes, mi Brandon Te la sabes Por eso el Lader es famoso Por su DJ Brandon Eso chinga, eso chinga Saludos para mi grito Flores y el buen Esteban Brisas del Valle De parte de mi compadrito Chiquitín Para las peques de Amalucan Las chicas del sabor y el amor de la Miguel Hidalgo Para los 30 de Chonaca Aquí presentes hoy en esta ocasión Damas y caballeros El siguiente tema musical lo quiero dedicar a un especial Bueno, pues para toda la gente conocedora de la música rica de la música del ayer Bueno, pues en esta ocasión traigo un tema mi Brandon un tema un tema no me lo vas a creer de los ochentas mil novecientos ochenta y uno imagínate a lo mejor tú eres Inacías bueno, un tema de mil novecientos ochenta y uno que pues afortunadamente vivían a la vuelta de mi casa algo de la música de la sonora Sotavento algunos conocedores de la música del ayer van a escuchar este tema y ya se escuchaba este tema de las cumbias raras hoy en esta ocasión el tema lo quiero dedicar muy especial para mi compadito Joaquín Producciones Gebol y toda la familia Leidermanía algo de la música que nos dice para ustedes hoy en esta ocasión algo de la música rica que nos dice para recordar ah cabrón este pinche tema está bien cabrón así que vámonos vámonos tema para recordar mil novecientos ochenta y uno la sonora Sotavento escúchalo más ¿te acuerdas mi Joaquín? que gasador hoy para ustedes todas las mañanas de una ancianita muy desesperada temas con historia pero ella no sabe que perreo teme que no se acuerdan y lo condenaron él nos está escuchando abro esta noche para el ingeniero Brandon temas con historia venga el sabor para sonido flama cumbia mera y su amor la more para Fabi para Blanquita las hermanas huepa aquí presentes esta noche vámonos para mi more gracias por acompañarnos hoy conocemos con historia vámonos que yo marchitado y sola he dejado esta noche para DJ Wendy y su papi sonido andino vámonos se nació y un lamento esta noche para Blanquita y huepa esta es la historia Blanquita y huepa 1981 mañana no más temas con historia si señor es de la conquista para sonido sensación vega charal mix 100% la conquista si señor las puras chuletas y buen bis así es mi humo sensación vega así es así es escúchalo 1981 esto es Puebla la sonora sotavento escúchalo más deja el sabor para DJ Wendy ya no más los temas con historia para que escuches estos serán los temas estos serán los temas para DJ Charanac gracias siempre por apoyarte hoy con la conquista esta noche para francos sonido intocable allá en el barrio fino maluca para mi compadrito Oscar Azlatenco ya presente soy para mi compadrito Flama con mi ambera también el rey del acetato la maluca como chingón ya viene ya viene sus acetatos del flama a ver cuando me los presto eso es final oye nomás temas con historia bueno pues se va el tema el tema del recuerdo porque la verdad para que regresarlos va porque nos picamos más mejor como vamos porque ya viene mi compadrito sonido Flama con mi ambera a presentar también algo de su repertorio que hoy en esta ocasión nos va a presentar en esta ocasión que hoy se robó de acá dicen no que pasó si el Flama también tiene la historia tiene la historia también el Flama bueno pues vamos a ir a veros hoy en esta ocasión no digo un adiós sino un hasta pronto espero próximamente estar de nueva cuenta Kiko Producciones Gébol bueno pues para hacer la invitación del décimo aniversario por parte de la música que conquista si a Yana Malucan próximo 5 de noviembre ya para confirmar el cartel que va a estar ese día bueno pues acompañándonos para todos y cada uno de ustedes porque si totalmente gratis en el 10 aniversario por parte de la música que conquista y en esta ocasión ya voy a dejar en manos de mi compadre Flama Cumbiambera ¿verdad que si no se ve? ahorita nos turnamos chingada bueno pues los dejamos en buenas manos de mi compadrito Armando García sonido Flama Cumbiambera Flama Cumbiambera Cumbiambera Dime queen Dime 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 Ok amigos vamos a seguir adelante con todos ustedes Hoy nos vamos a chingar como hace 40 años Ya tiene como unos 10, 15, 20 años que no poner yo discos de acetato Y la neta, luego que ya ni veo Luego que ya ni veo a pinche rayita apenas y le atino Vamos a recordar algo de la música Del Grupo Fantasma ¡Bailamos! Ya lo escuchaste, es la música del Perú Grupo Fantasma El tema se llama y se titula Chonfercito Carretero ¡Bailamos! 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 Pero que cumbia Que bonito chicharrón Cruz Mario García Maya Totalmente absoluto apoyo Flama Cumbiavera Siempre, siempre, siempre Jefe Maya Desde pushon Nes jersey Siempre con el flama Pero que cumbia ¿De acuerdas? Gracias Gracias ¿A dónde me llevas? Me llevas de lejos, siento que me desespero Nadie nula, si la llamo a nadie Me cuentan que no me quieres, ya no quiero yo la vida Si te amores de mi solida Si estás solida, te necesito Clausa Sotla, Camotito Poblano, Francisco Pérez Si estás solida, te necesito 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 Me cuentan que no me quieres, ya no quiero yo la vida Si tu amor de mi solida Jumbia, Jumbia Pero qué recuerdos, eh Y este es el grupo fantasma Del Perú Para todo el mundo Del Perú 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 De México De Puebla De Puebla para Maluca Aquí en Club Cacha Fantasma Uraku Sam Mi sobrina, eh Amores de la Miguel Hidalgo Saludos mi Flama Gumbiambera Cumbia, Cumbia Lo que es sabor Parece Charaná Siempre conquista Flama Gumbiambera El supremo líder Ese famoso Omar Ese huepa Ya se va Foto musical Saludos para su suegro Su suegro de Nari Nugar El buen Juanquil Rosete Aquí tengo a un ladito Al buen Brandon Minadi Nugar Vamos a ir con todos ustedes Ya tenemos preparado el siguiente tema Algo también de la música del acuerdo De la música de acetato Hoy con la Flama Gumbiambera Ahora tengo de DJ Al buen Raúl Rodríguez La conquista Vamos a recordar la música La música de Petróleo La música de Chicharrón La música que hizo un chingo de historia Para Nari Nugar Para Nari Nugar Pero lo regaña su papá Dice El jefe Maya Siempre Siempre Jefe Maya Mañana te tengo una pinche sorpresita Espérala De parte de Flama Gumbiambera Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Qué tema tan chingón, les vamos a presentar hoy con la Flama Jumiambera, vamos a bailar, vamos a disfrutar los temas muy especiales para Nadine Nugar, muy bien Flama Jumiambera, de corazón Nadine Nugar, recuerden que para la Villita ya estamos preparados, ya tenemos lugares, ya está, ya está mi compadre Camotito Poblano, ya está Francisco Pérez, Oscar Lozano, Grillito Flores, Pony Méndez y toda la dinastía Flama, todas las hermanas de Flama, vamos a ir a la Villita con Fantasiseñal Nueva York. Así es que, vamos a bailar el tema que nos dice así en esta ocasión, la Flama Jumiambera, para Carlos Nieto Zalmeida, ese famoso perrito hasta la Unión Americana, de parte de la Flama, bailamos, qué bonito chicharrón. No se ven esas rayitas de los discos de acetato, le hago el Flama ciego. Como dice Alberto Hernández, Fuego Tropical, hay amor. Está presente con la Flama, el señor cebo. Sé que tú, sé que tú eres feliz con lo poco que te doy, los dos juntos lucharemos por este amor. Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco, aunque el mundo quiere herirnos, somos todos para unirnos. Hoy estamos trabajando con la música del recuerdo al 100%. Que es 100%, 200%, 1000%. La furia ciega, Flama Jumiambera. Ese famoso perrito hasta la Unión Americana, Beto Cortés. Cuarto, cumbia, 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 cumbia. Pero qué sabor, Zulén Lucas Ascue, siempre lo mejor de acaño con la Flama, Flama Jumiambera, sobrina. El tema de Ternura Este es el disco Estamos trabajando Quiereme así mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo En tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Por lo poco que te doy Estas son las chuletas del Flama No me las roben Lucharemos Por este amor Este amor Que es casi loco Ya lo revolvemos Ya sabemos cuáles son los míos Aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos Este amor Es el perfume de París Creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos Somos dos para unirnos Cumbia 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 Este fuego tropical Flama cumbiapera Explosión del sabor Ay, ay, ay Ay, amor Chambea Chambea, chambea, chambea Qué bonito se oye chambea Con los discos de acetato Hasta ahí nada más Fondo musical El chico foto musical Esas cumbias de las galaxias Esa guitarrita Bien amigos El siguiente tema Que vamos a presentarles Además del estilo de sonido Flama Este tema Miren Lo ven Así como lo ven Este tema Tiene una historia Bien chingona Este tema Que voy a ponerte Una historia bien chingona Te voy a hablar Desde 1985 En el tercer aniversario De Flama cumbiapera Que fue en el salón social De Amalucan Este tema Este disco Me lo llevó Víctor Manuel Manny Al salón social De Amalucan Y me dijo Pon este tema Porque este tema Va a ser un pinche citazo Le digo A ver si es cierto Óiganlo Nada más oigan el tema Que hoy les presentamos Hoy con el DJ Con la música De Raúl Robles La conquista La música que conquista Ay amor Dice el Fuego Tropical Que chingón tema La música La música Que revolucionó la salsa El tema Que te presenta Flama cumbiapera Un chingo de recuerdos Para Flama cumbiapera Este éxito Éxito que trajo Víctor Manuel Manny Disco Spirly Porque Flama Era el consentido De Disco Spirly Vamos a bailar El tema se llama Reyes del Amor Grupo con sabor Reyes del Amor ¡Ay, qué sabor, mi flama! Una noche como cualquiera No se dan qué bol, ¿eh? Una noche como cualquiera Fuimos los reyes de la muerte Fiel, Morena, Canela Entre mil besos y caricias Nace el Palacio del Amor ¡Éxito, flama! Todo ayer ha permitido Ayer por Víctor Manuel Mani Discos Pirle Con el consentido de Pirle En los jardines Lama Gumbiambera El juego en mayor Enrique Sánchez, Sánchez ¿Recuerdas, compadre? Ese amor añejo Baby Caneo Cuando iniciaba con la flama Fue el deseo y la pasión Que a nuestros ojos se posaron Ser miles de nuestro rey ¡Qué bonito es recordar! ¡Nos dos cuerdos son un lugar! Y recordar es volver a vivir ¡Reyes del amor! DJ Wendy Con Nido Andino Con la la que le regaló el flama ¡Reyes del amor! ¡Reyes del amor! ¡Ay, güey! ¡Reyes del amor! Porque su papá Nada más le regaló la cajita vacía Juan Martínez Es el cepillo ¡Ay, amor! Un juego tropical ¡Chambea, chambea, chambea! ¡Qué bonito se oye el chambea, eh! Esa fábrica de muñeco Creado por fuera En fábrica de muñeco Se lo robó el flama De un amor siempre anhela ¡Aquí! ¡Y ahora! Es el leyde ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Leyes del amor! ¡Éxito flama! Tocado por el flama, eh Hace un chingo de años Cuando el flama tenía como 15 años ¡Ay, ay, ay, lluvió! Guardar siempre este secreto Y condenar a quien lo vio de ¡Agosto! ¡Agosto! Es donde nacieron los más chingones, eh Ley de la piel morena canela De Charaná Flama Cumbiambera También nació en agosto Solo tú y yo Dice el Brandon Chismoso No es cierto Es el mes más chingones Nacieron los más chingones en agosto El flama del 30 de agosto Dice la conquista Agosto los más tontos ¿Cómo ven? ¡Amor! ¡Y así se va! ¡Agosto! También salieron los chingones en nogada, eh Ok, ok, ok Y hasta ahí nada más Viene la presencia de Joaquín Rosete Leider ¿O quién? Ah, Balandino También se van De las Unas rolitas que ya están escogidas acá Ahorita se las ponemos a Balandino Viene Balandino Bueno, musical Musical ¡Viene la presencia de Joaquín Rosete! 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 Ok, sí, 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 ajá, ajá Ok, bueno, 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 continuamos, continuamos hoy en esta tarde, tarde, creo que sí Hoy para el desestrés Hoy celebrando a todos los de agosto, dice el Flama, eh Creo que sí, DJ Wendy, 2 de agosto también 2 de agosto, eh Hace ocho días, así ya estábamos celebrando Ahí con La Parca, Producciones Gebon Ahí con Caricia, Bronco Arpa Azul, Supremo Líder Tengo al DJ de antaño, eh La música que conquista Raúl Robles Ok, bueno, pues vámonos, vámonos de voladita con el primer tema, primer tema de la música La música del recuerdo, la música de vinil, de acetato El tema nos dice Nuevamente, en la pantalla, contigo, Grupo Escar Así es que amigos nuestros, vamos a enviar la música 100% poblana El tema nos dice, nuevamente, en la pantalla En la pantalla, contigo, Grupo Escar Yo quiero que me toque una curita, yo quiero que la baile Marilé Quiero ver su gracia, yo quiero que lo baile el Flama Hoy para los reyes del amor Ese virus Quiero ver su gracia, esa blanca y huepa Los reyes del amor Ese cepillo Hay amor Cuando las aves vuela Es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Excelente canción, gracias Quiero que me toque Mi compadre Raúl Robles Yo quiero que la baile Marilé La música que conquista Una grasa, mi curita Moviendo los pies Los pies DJ Wendy Yo quiero que me toque una curita Moviendo los pies En la baile Marilé Quiero ver su gracia, mi curita Próximo sábado Moviendo los pies Celebrando 15 primaveras Joaquín Rosete Y de aquí nos vamos Al duelo de Poder a Poder Tercia Díaz Flama Cumbiambera Polo Vega Miguel Juárez Los tres haces Eso si es amor, amor, amor Yo quiero que la baile Marilé Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies La noche está Una vez más como los viste Hace 39 años Juntos Miguel Juárez Flama Cumbiambera Otra vez juntos Quita el viento Se alborota el palmar Bien dice mi compadre Leide Fuera las envidias Fuera los rencores Fuera el flama Para las chicas del sabor Amores de la Miguel Hidalgo Ya presente Los chiles en nogada De aquí ocho días Ya le sacó el flama Ya no va Por esto te vas a quedar acá Vas a tener los chiles Guitarra Como dice Wendy Que chévere Que chévere Que chévere Es su amiga Es su amiga de la sombra todavía Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Es sombra cariciera ya la Wendy Yo quiero que me toque una cumprita Yo quiero que la baile Y su padrino Leide Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Moviendo los pies Moviendo los pies Moviendo los pies Que chulada señores Hasta ahí nada más Continuamos Y un saludo Para todos los cubianderos De Cuba Unido Andino Ok bueno pues continuamos La música del grupo Skala El tema de hace ratito creo que si Para las nuevas generaciones DJ Wendy Comercial Comercial Que pase el Flama Al fin le gusta robar cámara Que ponga la portada del disco No se que hacer Como la función de Vox La que sigue Que round sigue Flama Me siento encadenado a tu vida Ya se le decana el Flama Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Oh pues que chido Que chido Cotorreo creo que si Ese diablito Ahora ese diablito Ya se quedó bien Endrogado Hebol El diablo Todos llegaron eh Preguntando por él Gracias para publicidades El diablo eh Te manda saludos El Venom Aquí estuvo Ok bueno pues continuamos Continuamos con algo De la música De la música Hoy la música De recuerdo de antemano Muchas gracias A mi compadre Sonido de la conquista El tema ya lo escuchaste Es algo de la música Rica y suave Hoy 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 Para ti Oye Wendy Como la pareja de allá afuera Hacer tirviendo Una gotita de agua Una gotita de agua Con los juguetes de antemano Con los juguetes de la conquista Con los juguetes de la conquista Se fue Se fue Raquel La música Da el recuerdo Hoy Hoy para Lucia Fernández Esas pinochas Próximo sábado Las traigo Son madrinas de pastel eh Se fue Se fue Se fue Se fue Venu Se fue El diablo Se fue Todo Pero aquí Y nos quedamos Con su juguetito de la conquista El más viejito El juguete El juguete Se fue La chavo mi compadre Raquel El destino de mi Luego luego Los elotes Algo quiere el vampiro Has de querer El juguetito Se fue Se fue Raquel Aparece y ya está Que rica música Hoy DJ Wendy Viendo Se fue Se fue Raquel Se fue Raquel ¿A dónde? Se fue con el Polo Vega Ya se fue con el Miguel Juárez Se fue Se fue Se fue Se fue el Flama ¿Dónde fuiste Flama? ¿Es tu amigo güey? ¿Por qué te fuiste mujer? Si tu sal Producción es que volver Hoy sigo en el La música de recuerdo Sufriendo por tu querer Se fue Se fue Tranquilo Nunca Se fue Aquel Se fue Raquel El destino El destino Nos ha separado Y yo Es Ingebrando Siente frío Aquí en mi cuerpo Algún día Hoy para saludar A mi compadre Sonido Dangerous Esos tendederos En la calle Mina De sabor Andas en todo Flama No se te va ni una Se te van todas Ya hace calor Virus Ya apaga la caldera Para saludar a la nueva parejita Los reyes del amor Dice el Flama No sigo mirando Pensando que ya de ti Ya se olvidó Se fue Amor, amor, amor Nunca volvió Si fue Raquel Por eso es la Flama Pelionera Quedó yo Solito aquí Camilando Sin saber Cómo Ni cuándo Con ella Me vuelva a ver ¿Qué pasó, virus? Apaga la caldera Por ahí Ya hace calor Ya perdimos al virus Se fue Se fue Se fue Se fue Aquel Se fue Aquel Adiós, pues Adiós, virus Continuamos Se fue La panchanga Cinco estrellas Ya hace calor Ya hace calor Virus Por ahí Tráeme otra agüita Por ahí Un refresco De manzana Round 3 Por ahí Flama Así como le gusta Robar cámara Pues de una vez Aprovechando Bailando, bailando Le falta su tanga Nada más Ok, bueno, pues Continuamos Continuamos Vamos con otro temita Bueno, ¿Quién sigue Copachi después de ese tema? El supremo líder ¿No? El supremo líder Anda en otra plática Mira Vámonos Último temita ya Viene el supremo líder Así que vamos a bailar Este tema Dedicado especialmente Para DJ DJ Wendy Hoy no trabajó Pero hoy tenemos A mi compadre La conquista La música Que conquista Como dice Ese cepillo Ya cambió Este DJ Wendy No compadre No Solo que DJ Wendy Hoy descanso Tu boquita De coral Ahorita viene DJ Wendy De coral De coral En la segunda tanda Oye muñeca bonita Viene la niña consentida Oye muñeca bonita Hoy para mi compadre Consentida Sonido fuego tropical Una carita De parte de mi compadre Un golpecito Sonido la conquista El famoso cepillo El famoso cepillo Ya llegó Oscar Rosano Ya presente con sonido andino Producción Esquebol Que sabor Hoy para el supremo líder Boquita tu boquita Ingevirus Boquita tu boquita De coral Boquita tu boquita Hoy para Blanquihuepa Coral Boquita tu boquita De coral De la conquista De coral De coral Oye muchacha bonita Chalala Chalala Oye muchacha bonita Hoy para la morena Consentida En la tóxica Número uno Bonita Muy cariñosita Sentimental Así ya Le grande Así ya dejaste a mi vieja Pero lo que más me gusta de ti Pero lo que más me gusta de ti DJ Wendy Pero lo que más me gusta de ti Oscar Rosano Hoy para Raúl Robles Venido la conquista Tu boquita De coral Boquita tu boquita De coral Alberto Hernández Fuego Tropical Saludos para mi compadre Oscar Rosano Gracias Hoy para Esteban Cortés Saludos para Andino Hoy Imperial Sonido Imperial Gracias Hoy para mi compadre Alberto Hernández Sonido Fuego Tropical Saludos y buenas noches Odisios Carlos Carlos Sano Gracias Hoy para el BR DJ Hoy para mi sangre Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Algo de la música Poquita de coral Claro que sí Continuamos Ok bueno pues viene mi compadre El supremo líder Adiós compa y gato Cuántas veces me has dicho Es muy sinvergüenza Ay de mi compadre Y lo voy a matar Por decirme gato Ay gato Bueno pues amigos nuestros Vamos a dar inicio hoy en esta tarde súper especial Tarde noche sí señor Vamos a iniciar en este bonito programa Y vamos a chingarnos unas melodías sabrosas Hoy estamos recordando La música en formato acetato La música en vinil Sí señor Vamos a iniciar el primer set musical Por parte de Mix Omar Rosete La fábrica de muñecos La dinastía Rosete Sonido Supermolíder Buenas noches Vamos a iniciar con una melodía sabrosa Que tenemos para bailar y gozar y disfrutar A la gente que nos está sintonizando La gente que todavía Pues está conectada La gente que está mandando sus saluditos La gente que se conecta en producciones Sí señor Vamos a bailar una melodía sabrosa En el repertorio De mi compadre Sonido Flama Comiambera Sí señor Vamos a bailar sabroso La melodía que nos dice Ahora con DJ La Conquista Mix Omar Rosete ¡Sale! Vamos a bailar sabrosa señores Iniciamos con los tambores Y que suene el chicharrón Mix Omar Rosete ¡Sale! Vienen los sabores Viene la guitarra Así iniciamos Buenas noches Bienvenidos hoy Baile con sabor Y dice Quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Esa es la música con sentimiento Viene para los enamorados Viene Échale sentimiento Flama Viene con sabor Mi vida se está acabando Oye compadre No te buscaré jamás Asparito Oye si te gusta la música Si te gusta la música No cantes Mi vida se está acabando Báile de sabroso No te buscaré jamás Y dice ¿Cómo se llama? Paso de cerveza Ajá Esa noche Viene para Toda la gente Romero Vargas Para DJ Wendy Toda la dinastía Martínez Sonido Andino Hoy con el Romacito Viene con sabor Todas las hermanas guapa Vienen las guitarras Sabrosas Hoy nos acompaña Sonido La Conquista Toda la banda Bosque de San Sebastián Esa noche para Mis hijados Temperamentables Esa noche para El Poncho El Emilio Toda la banda Master Maniaca Hoy, Mañana y Siempre Mix Omar Rosero Vienen los tambores Hasta las seis de la mañana Viene Viene Esta noche para El famoso Patitas Mix Es el Pocho Toda la banda de la Rosa Mi compadre Sperma El famoso Eddie Para Klaus Axel Fla Toda la banda El famoso Semas Y su amor Amor La Güera Viene para mis hijados Budas de la Liber Toda la dinastía Salinas Hoy con el Romacito Para mi compadre Mario Ese Mario Ese Mario Junior Todos los Budas De la Liber El Güero Ese Largo Mi compadre Churros Hoy, Mañana y Siempre Mix Omar Rosete Viene la música del recuerdo Un paso de ser Buenas noches para Mi compadre Oscar Lozano Hoy nos sintoniza Ya presente con Supremo Líder Mi producción es Gevo La dinastía Rosete Baile de ese abrazo A mi pobre corazón Vienen las guitarras Pa' que la gocen Orlando La Huepa Mi compadre Flama Con Viambera Hoy nos acompaña Toda la banda Toda la gente de La Magocha Para la Morenaza de Fuego Las hermanas Huepa La famosa Fabi Fabi Huepa Blanqui Huepa Y el Cheque Riepa Hasta nada más señores Continuamos Avanzamos en este bonito programa Si señor Bueno pues amigos nuestros Me da mucho pero bastante gusto Estar trabajando Hoy con la música de Aceptato Si señor Hoy con DJ Raúl Robles Sonido de la conquista Si señor A ver vamos a presentarles la portada Dicen la más chingona De todos los discos Si señor El tratar De la agrupación Fantasma La música del Perú Si señor Bueno pues amigos nuestros Vamos a bailar Vamos a bailar la música Del Perú de mis amores Si señor Y vamos a chingarnos Esta melodía Con la música que nos trajo Mi compadre Sonido Flama Con Viambera En las tornamesas En las tornamesas De mi compadre Raúl Robles Sonido de la conquista Vamos a bailar esta música Que tiene mucho ritmo y sabor Y vamos a bailar al compás Al ritmo y al compás Mix Omar Rosete Si señores El grupo Fantasma De Perú Para Puerto Rico Colombia Venezuela Y México Vamos a bailar sabroso señores Y vamos a recordar Ese tema dedicado Para todos los estados Para Perú Venezuela Colombia Argentina Y la música que me gusta La música de Lomarsito La música del Ecuador Si señor Y vamos a chingarnos Esta melodía Con el grupo Fantasma Vamos a bailar sabroso Iniciamos con los tambores Báblales sabrosos De Perú Para Puerto Rico Y es el grupo Fantasma Hoy con la fábrica De muñecos Vienen las trompetas Las guitarras sabrosas Vienen Vamos a bailar Oye como dice Quédate un poquito más Ayayay Baile sabroso Quédate un poquito más Quédate ya no Esa es la música chingona La música de Perú Quédate un poquito más Mi compadre Oscar Lozano Quédate ya no Quédate ya no Quédate ya no Hoy con las chuletas Para sonido a la conquista De parte de mi compadre Oscar Lozano Raúl Robles Hoy con su primo líder Viene con sabor Para mi compadre Flama con mi ambera Quédate ya no Vamos a recordar Que todo se arreglará Hoy la música La música en formato vinil Viene con sabor Y dice Que todo se arreglará Que todo se arreglará Esa noche para Pulipanchito Producciones El Panchito Hoy nos sintoniza toda la banda Esa noche para Mi compadre Pone El famoso Peruzzi Todos los pechos de Zacateco Esa noche para Todos los niños desamparados Toda la banda La banda burra Báil al de sabroso Esa noche para Mito Calle Lomar El señor Damian Todos los exigueros del sabor El famoso Tacha Toda la banda de la Magocha Y dice No quisiera que te marches Mujer No quisiera Esa noche para Oscar Lozano El grillito Flores Brisas del Valle Para la famosa Pony Méndez Alejandro Colón Para mi compadre Edgar Cortés Toda la familia Cortés Hoy con la dinastía Rosete Mi compadre Beto S.P. Pelotes Viene con sabor El famoso Camotito Esa noche para Todos los enamorados del amor Ya se va Toda la banda RDC Y los treintas de Chonaca Bueno pues amigos nuestros Avanzamos en esta noche Super especial Vámonos Con un preamo musical Sí señor Mixto Omar Rosete Verde flagos en la silla Música Bueno pues amigos nuestros, avanzamos en este bonito programa, sí señor Vamos a saludar a toda la banda que nos acompaña Hoy en esta noche recibando un cordial saludo por parte de Mixo Mar Rosete Para saludar a mi compadre Sonido Flama Cumbiambera Y toda la gente de Amalucan, sí señor Para saludar a la dinastía, la familia Martínez Muy en especial a DJ Wendy Sonido Andino mi compadre Hoy en esta noche muy en especial para todas las pinochas Y las andinos sabrosas, la gente de la Romero Vargas Para saludar a mis ahijados El barrio La Tepe, Lomas de San Miguel Hoy en esta noche mi compadre La famosa Parca Y su amor el Esquer Para saludar a mi compadre Chema 97 Mis ahijados Los Supersónicos Toda la banda de Lomas de San Miguel, sí señor Para la gente del Autolavado Fantasma Allá en Lomas de San Alfonso En San Jerónimo de las Caleras El Autolavado Fantasma, sí señor Vamos a saludar a toda la gente En especial a mi compadre El famoso Chuchito, sí señor Todos los viene, viene Allá de Lomas de San Alfonso La gente del Autolavado Fantasma Vamos a saludar a mi compadre El famoso El famoso Pansón Y toda la banda Bueno pues amigos nuestros Vamos a chingarnos otra melodía Y nos vamos a dedicar una versión Del Omarcito Que encontramos en los discos de mi jefe, sí señor Vamos a bailar la música Y la versión original De Tristes Recuerdos Mix Omar Rosete Vamos a bailar sabrosa señores Vamos a dedicarle ese tema A mi compadre Producción de La Parca Hoy nos sintoniza Vamos a bailar sabroso Viene con sabor Y dice Son los tristes recuerdos Todos mis aijados El barrio La Tepe La famosa Parca Y yo moro amor Y dice Este es el formato original Tristes Recuerdos Valle con sabor Oye como dicen Vamos a saludar a toda la banda Hoy nos sintonizan Toda la banda de Laquile Cerdán Vamos a recordar a mi compadre El Dibu Todos los capayazos Producciones Producciones de La Rodilla Para mi compadre Toda la dinastía Garzón Hoy con la dinastía Rosete Producciones Son Bucanero La banda de Laquile Cerdán Mix Omar Rosete El famoso Cuije Toda la banda Loma de San Miguel Hoy nos quedaron mal Pinchiscos Allá nos vemos De aquí ocho días nos vemos Producciones La Parca Todo confirmado Regresamos a Tres Cruces Sabroso Oye como dicen El famoso Cuije Toda la banda de Tlaxcalita La Bella Esa noche para Toda la LFS Toda la banda Toda la banda de Tenancingo El famoso Cori El Barbas Mi compadre Lira Esa noche para Todas las chaparritas del sabor Para la linda Caro La China Toda la banda de Tenancingo Hoy mañana y siempre Mix Omar Rosete Mix Así sonaba la música Zaproso Esa noche Para todos los enamorados Hoy en producción de Skebo Producción de La Parca Hoy por siempre y para siempre Mix Sonido famoso Sonido Fania Sonido Caricia Sonido Lader El supremo líder Toda la fábrica de muñecos Allá nos vemos Solonia Tres Cruces Invita a mi compadre Producción de La Parca De aquí ocho días nos vemos Vaya con sabor Vaya con sabor Mi compadre Alberto Hernández Para mi compadre Raúl Un cordial saludo De parte de Alberto Ritmo y sabor Ritmo y sabor Vamos a bailar sabrosos señores Hasta ahí nada más La música En formato En formato Acetado Sí señor Eso fue Tristes Recuerdos Bueno pues amigos nuestros Nosotros ahorita regresamos Viene la presencia y la participación De mi jefe Joaquín Rosete Nosotros ahorita regresamos No sí señor Viene el segundo set La segunda tanda A ver si nos dan chance De chingarnos unas melodías Un éxito que tenemos Para toda la banda Que nos acompaña La gente que nos sintoniza La gente 20-22 Ahorita regresamos Así es que bueno pues señoras Señores estamos aquí Haciendo malabares Con los discos de acetato Fue bonito recordar Sobre todo estarlos guardando Metiéndolos en su fundita En el ule Y capacitando a los nuevos DJ En acetatos Capacitando a DJ Wendy Capacitando a DJ Blanquín Chupihuepa No pues todavía no te enseñamos Te vamos a enseñar más al rato Así es que Davidas y caballeros Señoras, señores Pues proseguimos adelante Con la segunda vueltecita Hoy para saludar Ya ni te quiero mandar saludos Para La Parca Bueno que La Parca No No hay problema Dice siempre con el supremo líder De producciones La Parca Lomas de Sanmiki Misajados próximamente Famoso Fanny Acaricia Leider Supremo líder Producciones La Parca Invita Claro que sí Ahí estaremos Presentes Siempre y cuando no sea el diablo Mira como nos queda el diablo Mira como nos queda el diablo Se lo llevó el diablo al diablo Pero bueno Así es que damitas y caballeros Vamos a proseguir adelante En lo que mi DJ se está capacitando aquí Que bonito Tiene que encontrar la habilidad Bueno nosotros nos dábamos cuenta Ya en la mañana En la tarde Que ya no tenemos la misma vista Así es que señoras Señores Todo por servir Se acaba Así es que Ya nos vemos bien Ya nos vemos la aguja Y pues bueno Estamos tratando de Llevar a cabo esta transmisión Con los famosos Acetatos Y sin pitch Versión original Todas aceleraditas Así se bailaba ya por los noventa No Ochenta y ocho Por ahí así No ochenta y Por ahí así Ochenta y seis Ay cabrón Ochenta y seis Dice la blanquihuepa Cuando apenas tenía Veintinueve años Así es que damitas y caballeros Para los ganadores De la Palma de Oro Qué bonita guitarrita Para recordar al señor Mi compadre la pelusa Qué bonito suena Para sonido andino Hoy sí vino Por eso para mi compadre Cumbia andina Y así de rápido bailaban Saludos para mi compadre Raúl Rojbeles Sonido A la viniloteca Llegó el cepillo Y amor Para el famoso barrio DJ yo sí chamea 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 Llegó Oscar Rosano Salud Salud Muy en especial Para el famoso cuige Tienen los cueros Escucha el pitch Este ingeniero Brandon A todo le encuentra No tanto No tanto Que lo tomen las cámaras Para que vean Que con el dedo El famoso pitch 2021-22 Antes le poníamos Monedas arriba Ahí está el pitch Ahí está el pitch Pura tecnología mexicana ¡Vaya qué bonito suena! Ganadores de la palma de oro Vámonos a recordar los eventos allá En el famoso ferro Julie Beltrán Para los hermanos Salinas El famoso Cemas Y su amor la güera El Yagis Ese Mario El famoso Mario Junior El Güerus El famoso Tusa La Muñeca Y todos los bodas De la bendita Bendita libertad Así es que domitas y caballeros Bueno pues todo listo Hoy estamos haciendo un poquito de inventos Aquí trabajando con la tornamesa Sacando los DJs del baúl Ahora los DJs Sacando los discos del baúl Ya los DJs no los podemos sacar del baúl Porque ya están tres metros bajo tierra Y así es que domitas y caballeros Nos vamos a proseguir adelante Para la gente que bueno pues Gusta de la música en acetatos Nos vamos con un temita más Nos vamos a ir rapidito En esta segunda vuelta Las dos temitas Para que nos dé tiempo A tochos morochos Y ahora si ya el que quiere ocupar su laptop Ya la puede ocupar Estamos en la segunda vuelta Vámonos A Caminos y caballeros Para que vean que si es Tornamesa Vienen los chicharrones Hola ¿Quién eres tú? Yo soy el más barato Tiene con sabor para la Famosa parca Para los hermanos salines ya presentes hoy Saludos para el VR DJ El Ingevirus El Ingechore ¿Quién eres tú? Yo soy el más barato Vienen con sabor Es mi canción Sucia que bonitos chicharrones Vienen con sabor Directamente de la fábrica De los muñecos Hoy Qué bonito sonaba Las raconas Todas las tuiteras Esos panales de Twitter Twitter de florecita Ahí todavía De a cinco pesos Aquí en la fayuca Cuando la fayuca en Puebla Estaba ya en la cuatro ¿Sí te acuerdas? En la cuatro Todos vendían lociones Nada más Y relojes Y Twitter Después en la nueve Sí Así es que Qué bonitos recuerdos Dicen que recordar es vivir Y yo digo que vivir Es recordar Ya después llegaron los del DF Le bajaron el pitch Y nos apantallaron Andábamos como locos Buscando los temas En las discotecas Así se llamaban Donde venían los discos Discoteca Ah, web.com Y nadie los tenía Qué bonito suena Hoy para la parejita De los reyes del amor Flama y la más tóxica De la ciudad de Puebla De Nueva York De toda la Unión Americana La famosa morenita O more Hoy para la Otra pareja de los reyes del amor El Ingevirus Y la incógnita No te vayan a pegar Son como 50 Pero aquí eres el único A ver cuándo se enamora mi DJ El Brandon No chiquen Sacaba sonido Para el famoso Griguito Flores Francisco Pérez La tercia del sabor Y compadre Oscar Rosano Qué bonito suena La música de acetato Bueno, para nosotros Los chavos dicen Ahora quema Agoniza y se va Viene la presencia Indiscutible La voz que conquista La música que conquista Todo lo conquista Mi compadre Raúl Robles La conquista Qué sabor Dios compa y gato Cuántas veces me ha dicho Es muy sinvergüenza Así nos vamos rapidito De a dos temitas Para que nos da tiempo A tochos morochos Señores Hay que ir a comprar Los esquites Y de mi compadre Y lo voy a matar Por decirme gato Aquí hay gato Encerrado Y aquí mismo en el acto Te lo voy a explicar El gato Caza el ratón El ratón se come El queso El queso lo da la leche La leche la da la bata La bata tiene los carros Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme ¿Qué? ¿Qué? Y yo le digo Ok, creo que sí Bueno, pues damas y caballeros Ahora sí dos temitas más Nosotros cerramos la transmisión Bueno, por parte mía Porque la transmisión Te va, sigue, te va, sigue Dos Dos voluntarios más En esta ocasión Aquí en Producciones Quebo Bueno, pues quiero saludar A toda la gente Que está conectada Hoy en esta súper tarde noche Bien dicho noche Ahí está para sonido Mister Voice Alberto Mix Y su amor Samantha Ya presente contigo Compadre Creo que sí Para toda la gente Que está conectada Te vea Y nos está acompañando Aquí en Producciones Quebo Bueno, pues damas y caballeros Vamos a darle velocidad A esto Algo de los temas Que ya tenemos Preparado para ustedes En esta ocasión Hoy vamos a recordar Los temas Un tema sabroso Un tema de la música Salsa Algo de la música Algo de la música Que mucha gente Recordará Los éxitos de la salsa Cuando estaban en el apogeo Y iniciaron Aquí en Puebla Bueno, pues una agrupación Muy sabrosa Algo que nos dice De la salsa romántica Hoy para ustedes Por parte de la música Que conquista hoy En el formato original Sí, en los chapopotes Sí, en los chapopotes En los chapopotes Hoy Ah, caray Si era esta Si era esta Bueno, pues esta No la aventamos ¿Cómo de que no? Algo de la música Para ustedes Hoy recordando Este tema para Flama Cumbiam Vera Escucha mi Flama Para mi compadito Oscar Lozano Que apresente con sonido La conquista Ahí está para el DJ Virus Para el virus Dice que no es guapo Es re guapo Es una escopeta No voy a salir La fábrica de los muñecos Qué producción es débol Muro guapo Muro guapo Aquí en la fábrica De los muñecos Tengo más dicha Ahora no puedo A ver cuándo eres como ellos Haber de almorzar Luego tampoco me pago Porque me voy a dejar Que dice Yo soy guapo Tiene que pelear Yo que no digo nada No me tengo que bajar Yo no soy guapo Señores Yo no soy guapo O recordamos la música salsa Soy guapo Señores Yo no soy guapo Yo no soy guapo Y no sé que la encontré Aquí Venga el sabor Escucha Que yo me mando corriendo Hoy para mi compadito Sonido Andino Aquí presente con nosotros Yo no soy guapo Para DJ Wendy Sonido Andino Aquí en producción Esquepo Hoy para el ingeniero Brandon Aquí presente Esclavo Ahora recordamos Escúchala más Para mi compadito Hoy siempre con la conquista Venga el ritmo Venga el sabor Esta es la música Que conquista Hoy para ustedes Hoy para Blanqui Huepa Las hermanas Huepa Aquí presentes son Para mi morenita Morenaxa de fuego Lama cumbia en vera Amor, 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 amor ¡Vámonos! Producción Esquemol Mi compadito Joaquín Y toda la familia Rosete Aquí presente esta noche Ya están aportando Los chidos Ya están aportando Los chidos No me dejaron nada ¡Ay, ay, ay! Hoy para el ingeniero Brandon Hoy la fábrica De los muñecos Aquí la fábrica Allá la maluca Porque acá de los muñecos Venga nomás el virus Yo me meto Donde quiera Y no tengo Aquí crean puro monstruo Yo no soy guapo Yo me meto En los peles No más es el charal No más es el charal Yo no soy guapo Me meto en el barrio Y no jueces Y se ha coparado La fábrica De los aminostros Ah, cabrón Yo no soy guapo Ni nada Blanqui monstruo Ah, cabrón ¿Qué pasó Mi flama? ¿Qué pasó? Para mi compadre DJ DJ Brandon El amigo Virus Ya se va el tema Bueno, pues nada más que veros Hasta aquí nada más Algo de la música rica para ustedes Para recordar hoy en esta ocasión Sentado estoy sobre una moneda de 20 centros Estas sí son salsotas, eh Mis dientes cuelgan sobre sus dientes niquelados Ay, ay, ay Me da miedo la altura Saludos compadre Raúl La música que conquista Y quiero dar el paso Hacia donde no se Pero antes quiero ver lo que se ve Desde una moneda y de pie Este tema para Máscara El chananá Como le gusta la salsa Máscara Máscara Quítate la máscara Máscara Y sabrás lo que eres Eso es Mejor no te la quites Es la que Mejor no te la quites Máscara Y más vueltas Más Ahí Es una danza grotesca Y otra Bueno pues hoy quiero saludar a mi compadrito Alberto Hernández Fuego Tropical Y ya está conectada con nosotros hoy Cajabar Más No Ya está bañando el flama con mi amera Y tampoco Aguanta que era fondo musical Si te paras en plata mi amigo Óyelo bien Era fondo musical Allí tú verás Un paisaje de risas y más Risas y más Bueno pues damas y caballeros Con este tema Voy a dar paso a mi compadrito sonido Andino Claro que sí ¡Vámonos! Damas y caballeros Los temas Los temas del Perú presentes hoy ¡Vámonos! ¡Escúchalas! ¡Amén! ¡El Pilus del Amor! ¡El Pilus del Amor! ¡Vámonos! ¡Vamos a recordar! ¡A ritmo de guitarras! ¡Escucha! ¡Ah qué tema eh! ¡El Tengue del Amor! ¡Y la producción es Lebol! ¡De la fábrica de los muñecos! ¡Aquí presentes! ¡Lóquense! ¡Hoy para el Amigo Virus! ¡El Amor! ¡Gózala! ¡El Amor! ¡Gózala! ¡Escuté el amor! ¡Así se llama! ¡Bésala! ¡Déjala! ¡Bésala! ¡Bésala! ¡Vampiro! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Aburre, va! ¡No aburre el vampiro! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala bailar! ¡Lo único que la dejes bailar! ¡Déjala bailar! ¡Vámonos! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Es el bien! ¡El amor! Estos son los temas del Perú para ustedes. ¡Déjala! ¡Sí, señor! ¡Déjala! 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 Esta noche es para DJ Wendy. Sonido andino. Hoy con la música que conquista. ¡Qué presente soy! ¡Venga el sabor! Arritmo de guitarras. ¡El amor! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡El palco de papiro! ¡Dájala! ¡Dájala! ¡Déjala! 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 ¡Bueno, no! ¡Dájala! ¡Déjala! 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 ¡Béjala! Es otra versión Dice sí, sí, sí No, no, no Es la otra versión Tantas versiones Tantas versiones del Tengel del Amor Hasta poblanas hay, eh Hasta poblanas hay Hay que ver cuando traigo una poblana ¿Cómo me gustan las poblanas? Ah, no, sí Pero traemos otras poblanas Ay, ay, ay Pero estamos hablando de canciones De canciones De canciones Se van a los extremos Se van a los extremos Dice el vampiro Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Ay, vampiro Por eso se quiere tanto el amor Nunca te callas Nunca se callas La rulla, la rulla Con su voz Esta noche es para Chacal Boya Producción de Chacal Siempre con la conquista Aquí presentes hoy ¡Vámonos! El amor El amor Sí, no, no Sí, sí, sí No, no, no ¡Vámonos! Ya se va Ya se va Para el vampiro que ya se va Pero a tocar ahorita su rol Ya se va a tocar su rol Aquí el rotorreo de Joaquín Bueno, pues para el famoso Cuique Producciones La Parca Supersónicos de parte de mi compadito Rafa Nava Flores Que está con nosotros hoy en esta ocasión Bueno, pues damas y caballeros en esta ocasión Bueno, pues ya vamos a dar paso Nada más, nada menos a todos y cada uno de ustedes Bueno, pues un ratito de cotorreo con ustedes Contemplando y sacando y desepolvando los discos de acetato ¡Qué bonito, ah! ¡Qué bonito recordar! Dice mi compañero Joaquín Pero vivir Es volver a recordar O lo dije al revés